Esta información algo delicada, la lideresa del colectivo Madres Buscadoras de Sonora Cecilia Flores Armenta denunció que desde hace un mes y medio recibe amenazas de muerte por parte de desconocidos las últimas fueron a través de mensajes justo después del feminicidio de Aranza Ramos esto en el ejido Ortiz en el municipio de Guaymas la representante del grupo de búsqueda de personas desaparecidas contó que presentó una denuncia el pasado 16 de julio ante la Fiscalía General de Justicia del Estado y que sería la segunda denuncia del año dado que hace más de un mes al sentirse amenazada acudió también a presentar la querella sin que hasta el momento haya avances en la investigación yo le apreso mucho a Cecilia Flores Armenta me tome esta llamada telefónica Cecilia, muchísimas gracias de nuevo, muy buenas tardes Muy buenas tardes, muchas gracias por el apoyo para que nuestra labor se escucha y que la gente seca lo que en realidad estamos pasando, lo que se está viviendo con las familias de las justadoras de Sonora No, y en especial, estoy viendo en especial a usted como vocera que ha recibido amenazas prácticamente lo está confirmando y además que ha interpuesto dos denuncias en la Fiscalía, Cecilia Así es, hace casi dos meses que empecé a recibir las primeras amenazas fui y puse la denuncia y desde el momento pues no me han dicho nada de qué investigación están hechos y pues ahora con lo de la muerte de Aranza y a las 24 horas fue amenazada nuevamente pues ya tenemos miedo, ¿verdad? porque ya sabemos a la magnitud de lo que nos estamos enfrentando Sí, algo terrible, algo terrible francamente y cómo no después del asesinato de esta joven mujer allá en Ortiz, en Guaymas y a ver, ¿no se ha acercado después de esto algún representante de la Fiscalía General de Justicia o de otra instancia de gobierno para brindar alguna ayuda, alguna protección por lo menos el inicio de una comunicación con ustedes, Cecilia? Por parte de la Fiscalía nadie me ha llamado por parte de la Fiscalía de México y por los derechos humanos de México, sí están todas las autoridades del señor Durazo también a mi torno en este punto el Secretario de Seguridad Toda la gente sí me ha estado llamando y dándome todo el apoyo para darnos una seguridad permanente y hacer las investigaciones que se tengan que hacer hasta llegar a las personas de las que están amenazando Usted de manera concreta, Cecilia ¿Qué le pediría si tuviera en frente a la Fiscal General de Justicia aquí en el Estado de Sonora ante este escenario tan especial que se está viviendo? ¿Por qué es tan empática con la situación que estamos viviendo? ¿Por qué no darnos un lugar en su seguridad? ¿Por qué no se pone cinco minutos en nuestros zapatos? ¿Qué haría ella como madre si le desaparecieran a dos hijos como lo tengo yo desaparecidos? ¿Y hasta qué lugar llegaría con el aparte de encontrarlos? Para que no sea tan empática con lo que estamos viviendo que ella no puede ser extensa que puede pasar lo mismo en algún momento así que pedirles apoyo con la seguridad que necesitamos porque no queremos dejar de buscar nuestros zapatos no pueden dejar de ser buscados no puede parar las búsquedas lo que puede parar es la delincuente dando más seguridad Sí, era la siguiente pregunta ya me la ha respondido prácticamente usted al decirme que va a seguir adelante la labor que ustedes llevan a cabo ¿No? Claro que sí, porque mis hijos no pueden dejar de ser buscados mientras que yo tengo un aliento de vida ellos van a ser buscados A ver, recuérdenos Cecilia ¿Qué familiar desapareció usted? ¿Un hijo? Dos hijos desaparecidos tengo del 30 de octubre del 2015 el 4 de mayo del 2019 ¿Dos hijos desaparecidos con una diferencia de 4 años? El primero es 2015, el segundo es 2019 Así es ¡Qué terrible! Entonces, me amenazan de muerte van a matar a un cuerpo porque el alma la tengo muerta desde que perdí a mis hijos hay un alma viviente que solamente camina y respira con la única esperanza de volver a traerlos a mis hijos a casa aunque estén en un puño de huesos ¿Y esas amenazas de las que hace alusión Cecilia? A ver, habla de un mes, mes y medio ¿Han seguido adelante? A pesar de las amenazas que he tenido yo he seguido adelante con mis búsquedas me he parado y con resultados positivos cada día trayendo un poco de paz a más familias la paz que yo busco para mis hijos ¿Cuándo fue la última vez que recibió una amenaza? El día que Arantxa murió el viernes ella la mataron el jueves y el viernes a las 24 horas que Arantxa murió fue cuando yo recibí la tercera amenaza ¿Y amenaza? ¿La amenazan de muerte? Directa, amenaza directa que la que sigo soy yo que la orden ya está dada por el jefe ¿Así le dijeron la que sigue? Así es, y que me cuidara del gobierno y del crimen organizado No, si está para inquietar Ahora, bueno, no le voy a preguntar ¿Qué está haciendo para tratar de cuidarse usted? porque seguramente debe estar llevando algún protocolo para cuidarse pero esto, el asesinato de Arantxa este tipo de amenazas a ver, logra una mayor solidaridad de parte de su grupo, de sus amigas ya no le digo de su familia, por supuesto que sí pero, es decir, no se desencantan algunas madres buscadoras o bien este tipo de amenazas hace que se reúnan más Pues tenemos que estar más hundidas porque sabemos que los mismos son la fuerza y no le vamos a hacer más y tenemos que unirnos para que nuestra voz sea escuchada no porque caigan a una las otras nos vamos a callar claro que no Arantxa fue un gran ejemplo a seguir para nosotros con lucha, con perseverancia que desgraciadamente no logró su objetivo porque pues la callaron, ¿verdad? pero nosotros tenemos que unirnos para hacer lo que ella hizo alzar la voz y lograr que lo que ella no logró traerlos de vuelta a casa luchar por ayudarla a que su esposo sea buscado no olvidarlo, no porque Arantxa murió su esposo va a dejar de ser buscado es una promesa que le hicimos que mientras que nosotros tengamos búsqueda él va a ser buscado por nosotras entonces, no nos podemos callar Cecilia Flores, vocera del grupo de Madres Rastreadoras ¿Usted tiene confianza aún en las instituciones? ¿Tiene confianza aún en el gobierno? ¿Tiene confianza en que aún le pueden ayudar en su labor? Confío en el gobierno que viene en la Cuarta Transformación estoy plenamente confiando en que él va a hacer la diferencia que ese gobierno que viene va a cambiar un poco la situación esperamos más seguridad y menos delincuencia ¿En quién no confía Cecilia? En el gobierno actual porque no hemos tenido ninguna respuesta por su parte Bueno, ¿algo que desees subrayar? Pues a las familias que tengan un desaparecido que eso no los intimide que eso no los intimide que al contrario que deben de salir a buscar con más razón porque si saben que si están callando las personas es porque saben que estamos haciendo fuerza es que hemos tocado fibras que pensaban que eran incontables entonces debemos de seguir nuestra lucha de buscar y encontrar y que lo único que queremos es traerlos a casa la paz que nos robaron es lo que estamos buscando nos estamos preocupados en el justicio así que no les debemos nada no les tenemos que tener miedo debemos de respetarlos por la magnitud de lo que logran pero no debemos de tener miedo debemos de avanzar de seguir no detenernos que nada nos detenga en esta lucha que tenemos de traer a nuestros hijos a casa Claro Bueno, pues Cecilia Flores yo le agradezco una vez más que me ha tomado esta llamada telefónica ahí está su mensaje para el público pues en general también lo veremos en redes por supuesto y pues admirable su actitud y muy, muy valiente caramba Bueno, y estamos a la orden para lo que se ofrezca Muchas gracias Dios nos bendiga Que le vaya muy bien Adiós Que le vaya muy bien siempre Que es una situación tan especial caramba pero además la motivación de esta señora dos hijos desaparecidos que le vaya muy bien